El nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, nombró finalmente como ministro de Finanzas a Pedro Franque, un reconocido economista que dio tranquilidad a los mercados luego de varios días de polémicas. Los detalles los vemos en la nota de Andrea Aguilar. Usted sabe, el nombramiento del gabinete no es correspondencia mía. Se ve incluso en la tendencia del dólar que eso se está tranquilizando. Un juramento que calmó los ánimos tras una semana marcada por las polémicas y las tensiones del nombramiento de un gabinete que dejó más preguntas que certezas para los millones de peruanos que llevaban mes y medio preguntándose cómo sería el gobierno de Pedro Castillo. Por un avance sostenido hacia el buen vivir, con igualdad de oportunidades, sin distinción de género, identidad étnica o orientación sexual, por la democracia y la concertación nacional. La llegada del economista Pedro Franque le puso la cota de moderación que le faltaba al cuestionado y poco paritario gabinete del nuevo presidente del Perú, opuesto en su mayoría por miembros del partido de ultraizquierda Perú Libre. Pedro Franque es un economista de 60 años, es una izquierda moderada, él es magíster y economista de la misma casa de estudios donde además enseña. Y es que mientras los aplausos sonaban al interior del centro de convenciones, por la puerta de atrás y cabizbajo, salía Pedro Franque, quien se negó a asumir su cargo, junto al resto del gabinete el pasado jueves, por las diferencias que tiene con el cuestionado Guido Bellido, el presidente del Consejo de Ministros, sin embargo, al asumir como ministro de Economía, Franque se declaró dispuesto a trabajar en equipo. Necesitamos con urgencia recuperar el empleo respetando la propiedad privada, asegurando buen funcionamiento de mercados y promoviendo la inversión privada y la pública. Durante las seis semanas que duró la espera para que se confirmara la victoria de Castillo, Franque fue el asesor más visible de su futuro gobierno, el que se encargó de empezar a desarticular la campaña de miedo que se había generado contra el profesor izquierdista. Creo que hay que insistir en el mensaje de que no vamos a hacer expropiaciones, no vamos a hacer estatizaciones, no le vamos a quitar su dinero al nadie, ni su casa, ni su carro, ni su departamento, podemos seguir la lista, digamos, ¿no es cierto? También fue el encargado de aclarar que las empresas chilenas han sido un motor de desarrollo para los peruanos, luego de que el fundador del Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, asegurara que querían deschilenizar la economía de su país. Evaluar cuáles van a ser las siguientes acciones respecto de las empresas chilenas que operan en sectores estratégicos, sectores estratégicos como telecomunicaciones, transportes y también minero. Pero si quedaban dudas sobre el manejo económico que Castillo le quiere dar al Perú por los próximos cinco años, el mandatario dedicó varias partes de su discurso a dar tranquilidad a las empresas y a los peruanos, que temían que su llegada al poder se tradujera en una amenaza para sus ahorros y sus fondos de pensiones. Se ha tratado de asustar a la población con el cuento que queríamos expropiar los ahorros, las casas, los automóviles, las fábricas y otros bienes de propiedad de los ciudadanos, lo que es totalmente falso. Pedro Franque es para muchos la garantía de que Castillo cumpla esta promesa y con este abrazo se selló un gesto que la economía peruana espera que perdure para mantener la estabilidad y la confianza de los inversores expectantes ante la llegada al nuevo presidente.